Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sus y como vosotros. En el video de hoy tenemos el Type 99, este bicho. ¿Sabes lo que os va a pasar si os dan con esta munición? 14,8 kilos detente, casi 15 kilos. ¿Qué os va a pasar? Pues lo que puede hacer esta munición lo veremos en un momento. Estamos en Finlandia, mapa no muy grande, pero donde podré ver fácil al enemigo. Y hablando de ver fácil, tiene muy buen zoom. Este carrito, muy buen zoom. Bueno, aquí por esta calle, bueno calle, por este valle, suelen pasar. A lo mejor tendré que esperar un poquito, ah no, ahí va. Bueno. Ese estará cabreado. Y yo lo estaría. Es más, creo que dejará la partida. Vamos a darle un momento para desahogarse. Un poco corto. ¿Alguien más? Ahí está. Dejo la partida. F. F en los comentarios por... Nuestro amigo. No. El buen RNG. Acaba de fallar. Así que tengo otro intento. Aquí, así. Creo que hay otro ahí. El T-34. Eso sí. Me acertó, pero no me hizo nada. Yo él tampoco. Es un T-32. Esto se va a... Se me va a complicar. Muy satisfactorio esto. Muy satisfactorio. Y también tiene munición... De proximidad. ¿Y qué hace la munición de proximidad? Ahora vemos. Ahora vemos lo que hace. Esto hace. Es una fantasía. El vehículo es... Ah. Quedaba poco para tener munición, pero... El vehículo es muy flojito. En cuanto a blindaje. Te pueden destruir con el calibre 50. Muy fácil. Así que tener esa munición. Es algo que se agradece. Le ha ido bastante lejos. La pasaba como un metro y medio abajo. Pero explotó igual. Y... Esos kilos de TNT. Se hacen valer. Cuando el RNG está de tu parte. La partida va... Muy, muy, muy fluida. Aquí ningún problema. Porque es un ligero. Lo ligero es como... Ven, peso, objetos... Nunca hay ningún problema. El problema empieza cuando son vehículos un poco más... Brindados. No. Un becan. Este también va a dejar la partida. Sí, ya. Ya se fue. Es que es un... Es un arma que te... Que te ataca la moral. Te ataca el ego. Que te maten con esto... Cabrea. Yo... Yo lo entiendo. A mí me cabrea cuando me matan con esto. O cuando te matan la munición de proximidad del SPH. Qué... Tirito. Mamma mía. Es que... De hecho lo iba a fallar. Si se queda quieto lo fallo. Pero... Yo lo he calculado todo. Parece... Parece mentira. Pero está todo calculado. Es... Porque él estaba avanzando. Lo tiré un poco más adelante. Mentira. Tuve suerte. Tuve suerte darle ahí. Porque no... No lo he calculado todo tan, tan, tanto. Ahí viene otro. Panther. Es que cuando el RNG está de tu parte. Se nota. ¡No! ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Dime que hay más? Uh, sí, sí, sí. Buenos días. Un tiro bastante malo, la verdad. Si llega a ser... AP no le hace nada. Pero como salto explosivo... Le hace de todo. Bueno, pasamos a Normandía. Mi mapa favorito. No. Y vamos a intentar dominar a los maros. Empezamos con el... 15 kilos de TNT. Y a ver si pillo alguno. Aquí suelen pasar. Y aquí también. Ahí hay uno. Hay uno. Muy alto, muy alto. No, yo creo que me tendría que acercar un poquito. Si no. ¿Alguien está ya en llamas ahí? Es que entre joy de producción... Este carrito... Y algún STA3... Una plantilla 7-3, maravillosa. Pero yo solo uso esto. Y eso ya está eliminado. Y eso ya está eliminado. A ver si ahora... No te pongas en el... Medio. Bueno, me voy por ahí. Me voy por aquí a ver si... ¿Y esa 3? ¿Dónde está? Se ha ido. Me ha visto y se ha ido. Bueno, a lo mejor no me ha visto a mí, pero... Se ha ido. Uy, ese ahí. Uy, ese ahí. No lo veo. Sonía C4. Pero yo creo que he visto otra cosa ahí. A ver. Uf, qué tirito. Cuando el RNG está de tu parte... Todo va bien. Ah, son dos y hace cuatro. Uno al lado del otro. No quiero que me dispare, pero... No lo tengo a nada, tiro. Sí, le estoy dejando sin orugas, pero poco más. Esto puede... Esto puede agarrar mal. Vamos a ponernos la A de proximidad. Ahí está. No me da tiempo de girar el cañón. No. Un A9. 23 milímetros. Bueno, eso es lo que pasa. Vamos a coger el avión con el mejor camuflaje que vais a ver. Naranjita. Discreto. Tengo unas bombas. Espero poder hacer algo con ellas. Dos cincuenta kilos. Y luego vamos a eliminar aviones. Mira, mira estos ojos. Mira esta boca. Qué bellas son. Hay uno volando alto. No sé si irá por él. No sé, ahora veremos. Se deja muy lejos. 15 kilómetros es pasarse. Vamos a activar una cosita aquí. Confío en mi avión. Confío que seré el que más aviones va a derivar. Aquí vamos a la orden del triple A. Para poder tener un pequeño boost de leones. Viene, viene. Viene a por mí. Ah, pues no. Se distrae. Ese sí que viene. Pero es muy bajo. Son eficientes, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo corre el... Japones? Mamma mía. Venga. A mi mierda. Tiene que haber otro. Ahí hay uno que dispara. Vamos a por él. Voy a llorar de bombas a esto. Creo que... He empezado a girar antes de lo necesario. Ah, pues no. Muy bien. Muy bien, muy bien. No le doy a este. Ya está. Suficiente. Ahí estás. Te veo, te veo. Buen hit. Destruido. Multi-strike por 4. Buen, un par de leones más aquí. Este caballero. Muchi-strike por 5. Ya estás. Uh, lo matan. Sí, lo matan. Mal idea. Qué malo. Qué fuerte tan realista. La verdad es que mala idea venir por aquí. Me ha pillado un antiaéreo que está ahí en el spawn. Pero... No pasa nada. No pasa nada porque tengo un backup de esta maravilla y lo vamos a usar. No, no me digas que es el A9 de antes, que ha ido a repostar y no lo vi con el avión. Sí, la torreta va un poco lenta. Pero bueno, es una artillería. No le puedo pedir más. Creo que va al suelo. Pero, sí. Pues, estupendo. De momento no hay nadie más que ha eliminado más vehículos aéreos. Así que creo que me llevaré el premio. Llamando a... Ok. Algo ardiendo ahí. Vale, sigamos. Creo que miré un poquito hacia el faro. Y desde ahí veo la carretera que toman para ir al medio. Muy buena la recarga del cacharro este. 7,5 segundos. Y teniendo en cuenta el calibre que es, está muy muy bien. Y algo arriba. Voy a seguir. Espero que no me pillen. Por camino. Bien, objetivo completado. Bien. Objetivo completado. No es mal que las minas que son decorativas. Y algo ahí. ¿PW-2? Bueno, vaya a echar el PW-2. ¿Cómo me lo aguanta? No hay para no. Solo cañón. Venga, cobe dos. ¿Cómo puede salir a irlo cerca? No. Uy. Eliminaron el T-29. Ahí viene otro. Muy bajo. Me al tiro, me al tiro. Esto está ya fuera. Ha sido el PW-2. Es que voy a echar el PW-2. Que no es lo ideal contra aviones, pero si se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo, si se puede? Vamos, vamos. Ven aquí. Eso sí, ¿cómo me pillo? Si se da cuenta dónde estoy. Tengo solo un intento. Para eliminarle. No. No. Ay, hola. ¿Dónde vas tú? Menos mal que lo he visto. Venía directo por mí el cabronazo este. Uh, casi. Casi, pero no. Está complicado. No, ya está. Ya se puede. A ver si hay alguno por aquí. ¿Y ahora? Bueno, con la de proximidad. Qué fantasía. Este está cabreado ahora. Nuke. GG es por la Nuke, pero no te va a dar tiempo llenarla. Bueno, nos ha pasado a todos. Eso da mucha rabia. Pero bueno, yo creo que ya damos por terminado el vídeo y la partida. A ver si a este le doy. Eh, ¿cómo que? No sé qué ha pasado ahí. Supongo que me pasé de alto. Damos por terminado el vídeo. Espero que os haya gustado este pedazo de... De bicho. Y yo me despido aquí de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Mirad el premio. El premio. El premio. Chao, chao. No. 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 Gracias.